¡Avanzan investigaciones! SAR Anticorrupción asegura que en 15 días se conocerán los nombres de quienes estafaron al departamento del Valle por un monto aproximado de 100 mil millones de pesos. Plan Pistola Presuntos guerrilleros de las FARC asesinaron a un agente de policía y después atacaron una patrulla de la institución en el Cauca. Envideo Banda delincuencial fue detenida luego de atracar una estación de gasolina. No somos un estorbo. Víctimas de la violencia piden que no los miren con indiferencia. Mañana harán una marcha por la paz en su día. Y en deportes a salvar el semestre. Esta noche en Asunción el Deportivo Cali está obligado a ganar para seguir vivo en la Copa Libertadores. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. ¡Gracias! Gracias por ver el video.